Bueno, para mí viene de un análisis que tiene que ir más allá de ti, de tu empresa, de tus propios intereses, ¿no? Hay que mirar a, pues, una comunidad, en este caso, por ejemplo, para nosotros fue 2016, más o menos, que yo tuve como una mirada de decir, a ver, el sector de los negocios online. En ese momento había una situación en que las personas, infoproductores principalmente, que trabajaban, pues, tenían ahí su pequeño negocio, un poco esa cosa del hombre orquestra, ¿no? Esa idea de un negocio online es trabajar desde la playa, tú solito, con tu ordenador, etcétera, ¿no? Y eso es muy bucólico, pero ni tan siquiera cuando en realidad es bueno, porque si estás trabajando de la playa, o sea, la playa se va a descansar y desconectar, ¿no? A trabajar. Y a la vez, yo sé y sabía en ese momento, ¿no?, que había mucho sufrimiento en eso, ¿no? Porque había como unas ganas de crecer, de hacer más, y se veía en otros mercados más evolucionados, pero si no se cambiaba ese paradigma, no se podía, ¿no? Entonces, para mí es, pues, liderar un movimiento es tener una visión de la transformación, un mapa claro de dónde quieres llevar ese grupo de personas, a ese sector, en este caso, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros ahí teníamos una serie de cosas muy claras, ¿no? Somos empresarios, o sea, tenemos que pensar como empresarios. Empresario quiere decir que necesitas pensar estratégicamente, tener un plan, tener una organización, tener un equipo, tener unos procesos, cosas que antes era como, no, yo estoy con mi ordenador aquí y ya está, ¿no? Y no solo eso, sino que también nosotros, para nosotros era muy, muy importante y muy clave el entender una frase que a mí me gusta mucho, que es que tú eres el límite de tu negocio, que eso quiere decir que sin desarrollo personal, sin transformarte como persona, tampoco vas a poder ni transformar tu negocio ni tener impacto ni nada, ¿no? Entonces, nosotros juntamos todo el mundo del desarrollo personal junto con toda la parte empresarial y, ya al principio, para la gente era como un shock, ¿no? Nosotros quisimos, y antes tú lo mencionabas, ¿no? Nuestro objetivo era ser el lugar donde la gente de este sector lo encontrara como, ostras, este es mi lugar, esta es mi casa, aquí es donde está mi gente. Porque estaba muy disperso el sector y había también una cosa de, vamos a juntarnos, vamos a compartir, vamos a crecer juntos, vamos a transformarnos y vamos a convertirnos en empresarios, en personas que cambian, que se miran dentro, etcétera, ¿no? Y eso, en ese momento fue súper rompedor, nadie hacía eso. Y nosotros empezamos a hacer encuentros cada tres meses y yo me centré absolutamente en las ocho personas que tenían el programa inicialmente, sin cero promoción, no hacía nada. Y así, como seis meses tuvimos como ocho personas. Luego, uno dijo, ostras, podría venir un amigo, no sé qué, y fueron nueve, diez. Y hubo un momento en que cada tres meses éramos el doble. O sea, hubo un momento cuando éramos como quince o así, que tres meses más tarde éramos treinta, tres meses más tarde sesenta, y cuando llegamos a los cien tuvimos que cerrar el grupo, porque ya era como, esto ya cambia, ¿no? Entonces, ahí realmente se generó un movimiento, que todas esas personas eran como, ostras, cada tres meses nos encontramos, hacíamos algo diferente, pensamos diferente, etcétera. Y lo bueno es que eso que fue como una semilla, luego se, boom, se esparció y empezaron, antes te lo comentaba, ¿no? Que para mí liderar es llegar al momento en que te copien. Si no llegas ahí es que no has liderado realmente, ¿no? Y hubo un momento en que eso se convirtió un poco en un estándar en la industria. Y todo el mundo ahora, el mundo de los negocios online, entiende, sabe, enseña y aplica la comprensión de que somos empresarios, la comprensión de que hay que trabajar lo personal, la comprensión de que la comunidad necesita juntarse, la comprensión de que hay que planificar, que hay esto, o sea, son cosas que se han convertido en estándares. Y eso es como, guau, qué satisfacción, ¿no? Con Olga, con mi pareja a veces lo decimos, ¿no? Ostras. Y vemos ahora que hay gente que hace como lo mismo, pero más grande aún. Sabes que a nosotros nos da pereza, o sea, es como que bien que lo hagan ellos, pero es como, ostras, ves cómo has generado una ola y que ya es imparable y que probablemente la gente que ahora lo disfruto, muchos no son conscientes de dónde se ha generado la ola, pero es que es igual, eso es liderar, es soltar, ¿no? Y hacemos, hoy hacemos mil cosas que nos pensamos que son normales y hubo alguien que lideró eso en el pasado para convertirlo en el estándar.